Un juez ordenó la libertad de cuatro detenidos por el caso Iguala que fueron relacionados con el Cártel de los Guerreros Unidos. Sin embargo, solamente uno podrá abandonar la prisión, pues no tiene otras imputaciones en su contra. Fue el titular del Juzgado I de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, quien ordenó la liberación de Marco Antonio Ríos, el cuasi, de Martín Alejandro Macedo Barrera, el becerro, de Luis Alberto José Gaspar El Tongo y de Honorio Antunes Osorio El Patachín, por falta de elementos probatorios para un juicio en su contra. De ellos, solo El Tongo podrá abandonar la prisión, ya que hasta el momento no pesan sobre él otras acusaciones por parte de la Procuraduría General de la República, como sí sucede en los otros tres casos. Aunque Bud se degradó esta mañana a tormenta tropical, ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Jalisco y Colima, así como intensas en Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional. A las 7 horas, el tiempo del centro de México, la tormenta tropical se localizó a 355 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 435 kilómetros al sur sureste del Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Bud tiene vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, rachas de 130 kilómetros por hora y desplazamiento al nor-noreste a 3 kilómetros por hora. De acuerdo con los modelos de trayectoria y pronóstico, se prevé que Bud toque tierra el próximo viernes a 30 kilómetros al nor-noroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, aún como tormenta tropical. Un autobús en el que viajaban por la autopista México-Cuernavaca fue impactado por rocas que se desprendieron de un paredón. Los hechos se registraron ayer alrededor de las 11 de la noche en el kilómetro 66 de dicha autopista justo después del entronque a la Pera Cuautla. En el autobús de la línea futura viajaban 36 profesores originarios de Chilpancingo Guerrero, que habían salido minutos antes de la Ciudad de México en dirección a la capital de Guerrero. En el lugar, perdió la vida uno de los maestros mientras que otros cinco y el chofer resultaron lesionados. El resto de los pasajeros fueron atendidos en el sitio y continuaron su camino hacia su destino en otro camión.